Hola Toño y amigos de Mexicanos por España, bienvenidos a la sección Fronteras de lo Insólito. Hace unos días moría el escritor y teólogo Hans Kung, profesor emérito de teología ecuménica en Universidad de Turing en Alemania y conocido por su postura contra la infabilidad papal. Creador de la Fundación Ética Mundial que fomenta el diálogo entre distintas religiones para alcanzar la paz en todo el planeta, ha sido sin embargo muy polémico por sus declaraciones hacia el magisterio de la iglesia católica y es precisamente ese talante crítico lo que llama la atención al observar que por lo contrario mantuvo una postura favorable hacia un ámbito tan heterodoxo y controvertido como es el de la parapsicología o al menos así lo reflejó en su obra Vida Eterna donde expone la posibilidad de que exista una vida tras la muerte. Pero también asegura en dicha obra que determinados fenómenos anómalos pueden ser susceptibles de estudio. A este respecto en un epígrafe titulado Una ojeada al otro lado decía que hay que admitir que fenómenos como los que desde hace tiempo son objeto de la investigación parapsicológica, en especial la telepatía y clarividencia, no deben ser de antemano descalificados como extravagantes. Todo lo que se refiera a la percepción extrasensorial o el misterioso factor sí, está hoy sin duda demasiado poco estudiado como para poder emitir juicios definitivos. El trabajo de investigación en este campo está en pleno desarrollo, siendo la ciencia de orientación materialista de la Unión Soviética una de las que más se ocupan de ello. Y cita como ejemplo las investigaciones cerebrales de Leningrado. Por otro lado, si bien reconoce que en este ámbito también hay charlatanería, el problema real, según Hans Kuhn, no es la existencia de estos fenómenos, sino la explicación que se les da a los mismos. Para Kuhn habría que determinar si estos fenómenos se producen por medios físicos o psíquicos, por misteriosas ondas de las partículas elementales o por una energía psíquica especial o psicoquinesis, pues para él estos fenómenos debían aportarnos una explicación materialista. Por ello, el hecho de que un mismo fenómeno tuviese distintas denominaciones no era tan importante como averiguar el origen del mismo. Igualmente aseguraba que la probabilidad de que hubiera una vida después de ésta en nada tendría que ver con que efectivamente existan fenómenos como la telepatía, la clarividencia o la mediunidad. Sea como fuere y tal como se deduce de su obra, si bien no podemos afirmar con rotundidad que determinados fenómenos existen, tampoco podemos negarlos tajantemente. El único camino que nos queda es seguir investigando mediante las herramientas científicas con las que contamos. ¿Quién sabe si algún día podamos encontrar alguna respuesta a estas y otras cuestiones trascendentes? Como si hay vida después de la muerte. Probablemente Hans Kuhn ya lo sabe. Me llamo Claudia Madrid Moctezuma, soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de Fronteras del Insólito, una sección sobre exploración espacial, búsqueda de vida extraterrestre, leyendas, misterio, parapsicología, ufología y otros asuntos fronterizos del conocimiento. También pueden visitar Videoteca del Insólito y Fonoteca del Insólito. Nuestros en dos canales en YouTube y en Ivo que hemos creado el escritor e investigador Moisés Garri y yo, donde compartimos contenido sobre estas temáticas.